A continuación, como ha indicado la secretaria, voy a dar cuenta de las cuentas individuales de Cajamar correspondientes al ejercicio 2023. Pero muy brevemente me gustaría explicar previamente el contexto en el que realiza su actividad financiera Cajamar. Como ustedes saben, Cajamar forma parte de un grupo consolidable de entidades de crédito, el Grupo Cooperativo Cajamar, uno de los principales grupos financieros de nuestro país, supervisado por el Banco Central Europeo y por el Mecanismo Único de Supervisión, y que está formado por 19 entidades financieras. Una de ellas, nuestra cabecera, el Banco de Crédito Social Cooperativo, que ejerce las funciones de prestar nuestros servicios centrales a todo el grupo y, además, tiene encomendada la función de definir la misión, la estrategia global del grupo, así como definir todas las políticas de actuación que afectan a las entidades financieras que formamos el Grupo Cooperativo Cajamar, ya sean las políticas de negocio, riesgos financieros, recursos humanos y, también, llevar a cabo, realizar las funciones de auditoría y de control del grupo. El resto de entidades, las 18 cooperativas de crédito que formamos el grupo, es donde reside la fuerza comercial de nuestro grupo y es donde se lleva la relación directa con nuestros clientes y con nuestros socios. Cajamar, sin duda, es la entidad más grande del grupo. Por cualquier variable de negocio que queramos medir, su volumen es superior al 90% del conjunto. Y, como digo, es donde reside la relación directa con todos ustedes y con todos nuestros clientes, a través de nuestras sucursales por todo el territorio nacional. El Grupo Cooperativo Cajamar es un grupo muy unido, cohesionado, no solo porque es un grupo que consolida cuentas anuales, sino también porque nos hemos dado mecanismos, las entidades que formamos el grupo, que, además, refuerzan esa unión. Mecanismos como los compromisos de solvencia y liquidez, que aseguran la solvencia y la liquidez no solamente a nivel de grupo, sino también lo aseguran a nivel individual de cada una de las entidades que forman el grupo cooperativo. Y, también, mecanismos como el mecanismo de mutualización, que el mecanismo de mutualización lo que viene a reforzar es la unidad económica del grupo. Y es muy importante entenderlo para entender, posteriormente, las cuestas individuales de nuestra entidad de Cajamar. Básicamente, el mecanismo de mutualización lo que hace es que el resultado individual de cada una de las sociedades del grupo, de cada una de las entidades del grupo, se aporta a un fondo común, que es el fondo de mutualización, que luego se reparte por unas reglas de juego que nos hemos dado, que, básicamente, es en función del peso de los fondos propios de cada una de las entidades del grupo. Por lo tanto, ese proceso de mutualización lo que genera es un apunte contable en las cuentas individuales de cada una de las entidades que ajusta el resultado individual a las reglas que he comentado anteriormente. Por lo tanto, es igual de importante que es conocer las cuentas individuales de nuestra entidad, es importante conocer las cuentas consolidadas de nuestro grupo cooperativo y, por lo tanto, a continuación y previamente a exponer las cuentas individuales, daré cuenta de las principales líneas de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias del consolidado del grupo cooperativo Cajamar. Por poner un poco en contexto lo que ha sucedido a nivel macroeconómico en nuestro país, bueno, 2023 ha sido un año porque hemos seguido arrastrando ciertas inestabilidades geopolíticas. Arrastramos la guerra de Ucrania del 2022, que además fue uno de los principales catalizadores del empuje inflacionista que tuvimos durante ese año y que continuó de una manera más moderada durante el 2023. También han surgido otros conflictos, como el conflicto de Israel a finales del año 2023. En el Mar Rojo tenemos también una serie de inestabilidades que están provocando complejidad en el comercio internacional, pero si bajamos a un nivel más doméstico, más local y vemos un poco cómo ha evolucionado a nivel macroeconómico nuestro país, España, pues la verdad es que 2023 ha sido un ejercicio en el cual su evolución ha sido mejor de lo que teníamos previsto. En 2023 ha cerrado España con un crecimiento del PIB del 2,5%, que es un dato ciertamente inferior al 5,8 del 2022, pero bueno, ese dato del 2022 estaba recuperando todavía gap de la caída de la economía en la pandemia. Y este 2,5% no solamente ha sido superior a las previsiones de los analistas, sino que además, comparativamente con nuestras economías vecinas, con Italia, Francia o Alemania, pues realmente ha sido un dato positivamente mejor. El mercado laboral también ha tenido un buen comportamiento, se han alcanzado más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es una cifra, la mejor cifra de la serie histórica. La tasa de paro ha bajado al 11,7%, que siendo una tasa alta comparable con nuestros países de nuestro entorno, pues es el mejor dato que ha tenido nuestro país desde el 2007. Y bueno, la inflación que comentaba anteriormente, pues se ha visto de alguna manera moderada a lo largo del ejercicio en términos de tasa media del año, ha estado situada en el 3,5%, pero bueno, parece que ha alcanzado cierta estabilidad, que además, pues también se refleja en cuanto a cómo ha evolucionado las curvas de tipos durante el año, que prácticamente ha tocado máximo y, de hecho, pues un poco lo que se está viendo en el horizonte, probablemente durante el 2024, pues sea incluso algún recorte en cuanto a los tipos de interés. Pues con este escenario macroeconómico es donde ha desarrollado la actividad el Grupo Cooperativo Cajamar y por ir desganando paso a paso cada uno de los puntos del balance y de la cuenta de resultados más relevantes. En cuanto a la inversión crediticia, pues ha crecido un 0,5% hasta los 37.761 millones de euros. Y esto lo ha hecho, además, en un contexto de contracción del crédito, tanto a los particulares como a las empresas, según los datos del Banco de España. Yo creo que esto lo que demuestra es la vocación que mantiene nuestro grupo de seguir financiando las actividades productivas en cada una de las poblaciones en las que desarrollamos nuestra actividad. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el sector agroalimentario, nuestra cuota de financiación a cierre del 2023 superó por primera vez el 16% del conjunto nacional. La más importante también es cómo se desglosa ese crecimiento de la inversión crediticia. La inversión crediticia sana ha crecido un 1,2% hasta los 36.982 millones de euros. Y los activos dudosos han tenido una caída muy significativa de más de 23 puntos hasta los 779 millones de euros, fruto de ese proceso de saneamiento que comentaba en su introducción el presidente, que se inició en el 2013 y que, por supuesto, ha continuado de manera intensa hasta situarnos en una situación en cuanto a la calidad de los activos, pues yo creo que envidiable. Como se demuestra con el dato de nuestra tasa de morosidad, que es un 2,01%, que no solamente es un 0,63 mejor que el que teníamos en el 2022, sino que si lo comparamos con la media del sistema financiero español al cierre del 2023 es prácticamente un punto y medio mejor, ya que el sistema financiero español cerró con una tasa de morosidad del 3,54. La tasa de cobertura también evoluciona favorablemente, 5,6 puntos porcentuales mejor hasta el 74,02% en línea con los comparables de nuestras entidades financieras en nuestro país. En cuanto a los recursos destinados, como ustedes bien saben, los recursos minoristas lo forman los depósitos a plazo y los depósitos a la vista de nuestros clientes. Han tenido también una evolución muy positiva, han crecido un 8,1% hasta los 43.490 millones de euros. Es un dato significativo, fruto también de la buena labor de nuestros profesionales y, sobre todo, de esa normalización de la curva de tipo que ha vuelto a ser atractivo el ahorro de nuestros clientes en productos, como los depósitos a plazo a la vista que he comentado. Los recursos mayoristas, por el contrario, han creído un 39% en el ejercicio 2023, hasta los 8.371 millones de euros, pero esto fundamentalmente por una menor apelación a las líneas de liquidez del Banco Central Europeo, lo que viene a demostrar la capacidad y la fortaleza que tiene nuestra entidad de diversificar sus fuentes de financiación. Además, durante el 2023 se han realizado dos emisiones de cédulas hipotecarias al mercado por importe de 1.100 millones de euros y también una emisión de cédulas territoriales de 650 millones de euros que se ha retenido finalmente completamente en balance. En cuanto a los recursos fuera de balance, también ha tenido un comportamiento bastante positivo, han crecido un 27,8% en el año, fruto de la labor de asesoramiento de nuestros profesionales y, cómo no, también de una coyuntura de mercado favorable, sobre todo en la segunda mitad del 2023. Para que tengáis una referencia, el principal índice español, el IBEX 35, cerró el 2023 con un crecimiento del 22%, su mejor dato en los últimos 15 años, desde el 2009. Ese crecimiento en recursos fuera de balance ha venido soportado principalmente por el crecimiento de fondos de inversión y en instrumentos de renta fija. En cuanto a los recursos propios computables y la solvencia, estos crecen un 2,7% hasta situarse en los 4.068 millones de euros. Además, lo hacen creciendo fundamentalmente los recursos de mejor calidad, de mayor categoría, que son básicamente el capital cooperativo, que ha crecido durante el 2023, de las entidades que forman el Grupo Cooperativo Cajamar, y también del resultado que se ha ido generando por cada una de las entidades durante el ejercicio 2023. Con estos datos llegamos a unos datos de solvencia, que ha comentado en su intervención también el presidente. El coeficiente de solvencia en total es un 16%, un 0,08 mejor que el dato del 2022, pero más relevante es el exceso que mantenemos sobre los requerimientos que nos marca el regulador, el Banco Central Europeo, que es de tres puntos porcentuales superior a ese requerimiento. Y en la ratio SET-1, que precisamente es la ratio que mide ese capital de mejor calidad, de mayor categoría, pues precisamente la mejoría es incluso mayor, mejora 0,14 en el año. Y el exceso en este caso, sobre los requerimientos que nos marca el regulador, es de más de cinco puntos, en concreto 5,23 puntos, frente a esos requerimientos que acabo de comentar. Por lo tanto, creo que la foto en cuanto a la situación de solvencia y la calidad de los activos que demuestra el Grupo Cooperativo Cajamar a cierre de 2023, pues yo creo que es muy significativa. En cuanto a la cuenta de resultados, la primera línea, el margen de intereses, básicamente los intereses que cobramos de los préstamos y créditos que prestamos a nuestros clientes, menos los intereses que pagamos por los depósitos y los diferentes pasivos con los que se financia la entidad, pues haciendo una cantidad de 1.063 millones de euros en el ejercicio 2023, un 51,3 por ciento mayor, fruto de la dinámica comercial favorable que ha desarrollado nuestra entidad y, como no, también de esa normalización del escenario de tipos de interés que prácticamente ha impulsado el resultado de todas las entidades financieras en España. En cuanto a las comisiones netas, ascienden más las diferencias de cambio a 272 millones, un 0,8 por ciento más que en el ejercicio pasado. Aquí, básicamente, pues lo que impulsa el crecimiento de las comisiones es la mayor vinculación que tenemos con nuestros clientes y, sobre todo, pues los servicios que les prestamos en materia de gestión patrimonial, medios de pago, seguros y, bueno, esa mejor vinculación poco a poco nos va incrementando también este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias. En cuanto a ganancias, pérdidas por activos y pasivos financieros, normalmente en este epígrafe se recogen, pues, algunas operaciones de carácter más extraordinario, circunscritas a, pues, el entorno de mercado. En 2023, ya estáis viendo que prácticamente la cifra es muy pequeña, no es prácticamente plana, apenas un millón 738.000, principalmente por unas minusvalías generadas por una venta de activos deudosos y una menor valoración de la cartera de seguros. Pero lo relevante aquí es que la cuenta de resultados del ejercicio 2023 se ha construido en su totalidad con el negocio recurrente de nuestro grupo, es decir, con su actividad ordinaria, puesto que en este caso, pues, prácticamente los resultados extraordinarios, pues, no existen porque no se han dado las circunstancias para que se generase. Ingresos por dividendos, como su nombre indica, pues, son los dividendos que cobramos por los diferentes instrumentos de patrimonio que tiene la entidad en sus carteras. Resultados de entidades valoradas por el método de la participación. En este epígrafe se recogen, básicamente, la valoración de tres participadas de nuestro grupo, Cajamar Vida y Cajamar Seguros Generales. Son las dos sociedades que tenemos participadas al 50% con Generali y que desarrollan toda la línea de negocio de seguro. Y Cajamar Consumo, nuestra financiera de préstamos al consumo, que es una participada que tenemos el 50% con CETELEM. La valoración de estas tres sociedades, principalmente, pues, nos da una cifra de 45.423.000 euros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y en otros productos cargas de explotación, pues, básicamente, lo que se recogen son las aportaciones normativas que tenemos que hacer, pues, tanto al Fondo de Garantía de Depósitos como al Fondo Único de Resolución. Con todo ello, llegamos a un margen bruto consolidado de 1.331 millones de euros, un 24,4% superior al del ejercicio 2022. Y a partir de aquí hay dos líneas fundamentales. La primera, los gastos de explotación, que suben un 8,3% hasta situarse en los 652 millones de euros. Una parte de ese crecimiento viene marcado por esa inflación que se ha mantenido también alta durante el ejercicio 2023, pero también por un mayor impulso que se ha querido dar a todos los desarrollos tecnológicos y de digitalización que está desarrollando nuestro grupo para poder dotar a nuestros clientes y a nuestros profesionales de mejores herramientas que redunden en un mejor servicio y en una mayor eficiencia en la gestión. Una vez atendidos los gastos de explotación, que aún con ese 8,3%, crecen 16 puntos menos que lo que han crecido los ingresos, lo que nos permite llevar también a una mejora de nuestro ratio de eficiencia en prácticamente 100 puntos hasta situarlo en el 49%. Como digo, una vez atendidos esos gastos de explotación, básicamente el remanente se ha destinado a ese esfuerzo de saneamiento que lleva realizando la entidad prácticamente los últimos 10 años y que esperamos que este año por fin sea ya el último definitivo que se realice con este nivel de intensidad. Para que os hagáis una idea, se han destinado más de 480 millones de euros en el ejercicio 2023 para seguir saneando activos deteriorados de la cartera, del balance de las entidades del grupo y además también se han generado provisiones para posibles contingencias futuras que puedan llegar. Fruto de todo esto, al final alcanzamos un resultado antes de impuestos de 142 millones de euros y un resultado del ejercicio consolidado de 126 millones 947 mil euros. Y ahora sí, una vez comentadas las cuentas de resultados a nivel consolidado de nuestro grupo, voy a presentar las cuentas individuales de Cajamar. Me pararé fundamentalmente en aquellas líneas o en aquellos epígrafes que tengan alguna cuestión singular porque en términos generales, como iréis viendo, pues prácticamente tanto en balance como en las cuentas de resultados, la evolución es muy similar a la de nuestro consolidado. En cuanto a la inversión crediticia bruta, en este caso cae un 0,4% hasta los 29.225 millones de euros, pero bueno, en este caso provocado por esa caída intensa que tenemos de los activos dudosos, que caen más de 27 puntos hasta los 629 millones de euros, porque la inversión crediticia sana vuelve a crecer un 0,4% hasta los 28.596 millones de euros. La tasa de morosidad, en este caso en el balance individual de Cajamar, se sitúa en el 2,04% y la tasa de cobertura en el 108,09%. En cuanto a los recursos gestionados, los recursos minoristas de balance, una evolución muy similar a la del consolidado, creció un 8,6% hasta los 41.037 millones de euros. Los recursos fuera de balance exactamente igual, crecimiento de dos dígitos, 26,9% hasta los 7.736 millones de euros. Y los recursos mayoristas, en este caso, crecen hasta los 5.569 millones de euros, ya que la apelación al Banco Centro Europeo que comentaba anteriormente se realiza a través de nuestra cabecera del Banco de Crédito Social Cooperativo. Importante también dar cuenta de la evolución del capital social en las cuentas individuales de Cajamar, el capital social ha tenido una evolución positiva durante el 2023, ha crecido 104 millones de euros, un 3,2% hasta los 3.355 millones de euros. El número de socios también ha crecido en aproximadamente 43.000 hasta el 1.593.000 socios, un 2,8% más. Y en cuanto a la cuenta de resultados, evolución muy similar a la del consolidado, por remarcar algunas líneas un poco más singulares. Los ingresos por dividendos, aquí básicamente de los 20,7 millones de euros que se recogen en este epígrafe, 20,4 corresponden a la participación que tiene Cajamar en su cabecera, en el Banco de Crédito Social Cooperativo. En el epígrafe de otros productos y cargas de explotación, ahí es donde se recoge el apunte de mutualización que comentaba al inicio de mi intervención y que ajusta las fuentes individuales de Cajamar a las reglas que nos hemos dado dentro del grupo cooperativo. Con todo ello, llegamos a un margen bruto de 987 millones de euros, un resultado antes de impuestos de 145 millones de euros y un resultado del ejercicio de 126.590.000 euros. Y todo esto lo hemos realizado a través de 983 puntos donde prestamos servicios financieros por todo el territorio nacional, en diferentes modalidades, normalmente oficinas sucursales bancarias, en las cuales 179 son oficinas que denominamos ventanillas, son oficinas más pequeñas que están principalmente en ámbito rural, dependientes de una oficina cabecera que las coordina y que les presta soporte. Este modelo nos permite seguir estando en muchas poblaciones, como digo, de ámbito rural, que han ido creciendo de la mano con nosotros y que queremos permanecer y seguir acompañando en el futuro. Y pruebas son los datos que podéis ver en pantalla. Un 44% de nuestra red está ubicada en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Si bajamos el corte a 5.000 habitantes, estaríamos hablando prácticamente de un tercio de nuestra red está ubicada en estas poblaciones. Además, tenemos otro modelo de atención todavía enfocado en poblaciones más pequeñas, que es nuestra banca itinerante. Seis vehículos atendidos por 10 profesionales, que gestionan un volumen de negocio en torno a los 300 millones y que atienden 43 poblaciones entre 170 habitantes y 1.500 habitantes. De hecho, si veis el dato en pantalla, algo más de un 10% de nuestra red, si no prestásemos servicios financieros nosotros, habría exclusión financiera en esas poblaciones, porque básicamente somos los únicos que estamos prestando esos servicios ahí. Nuestra vocación, como digo, es seguir estando ahí, seguir llegando a territorios donde todavía no estamos. Se han realizado tres aperturas durante el ejercicio 2023, en Teruel, en Huesca Capital y en Tárrega, en la provincia de Lleida. También se han realizado 25 cierres. Muchos de ellos es simplemente un cambio de modelo, que se pasa de oficina a ventanilla. Y en otros casos, básicamente lo que son son integraciones, en los cuales dos oficinas cercanas geográficamente se unen para crear una oficina con mayores capacidades, con mayor dimensión, que de una manera más eficiente nos permita seguir dando el mejor servicio posible a nuestros clientes y socios. Y además, pues bueno, en términos de cuotas, el año ha evolucionado en las principales comunidades en las que operamos de manera favorable, en prácticamente todas. Cuotas que van a nivel autonómico, pues desde el 7% que superamos tanto en depósitos y créditos como en Andalucía. Castilla y León, 3,41% en depósitos, 5,71% en créditos. Murcia, superamos el 23% en depósitos y prácticamente tocamos el 19% en crédito. Y si además bajamos un escalón a nivel provincial, pues sobre todo en las provincias origen de nuestra entidad, como bien puede ser Almería, Málaga o incluso Castellón, pues tenemos cuotas igualmente relevantes. En Almería la cuota de depósitos supera el 50% y la de crédito se sitúa en el 43% durante 2023. En definitiva, y aquí ya voy a terminar mi intervención con la presentación de las cuentas de Cajamar. Detrás de todos estos números siempre nos gusta decir que hay personas, personas como todos vosotros, que nos habéis dado la confianza no solamente ya en el 2023, sino desde mucho tiempo atrás. Nuestra vocación y mi vocación es trabajar día a día para que esa confianza la sigamos manteniendo en el futuro. Me gustaría también agradecer, cómo no, a todos nuestros profesionales y compañeros que trabajan en nuestros servicios centrales y en todas las sociedades participadas que nos ayudan día a día a poder desarrollar de la mejor manera posible nuestro trabajo. Y por supuesto, quiero agradecer a los más de 3.900 profesionales que trabajan en Cajamar, que sin duda estos resultados no hubiesen sido posibles. Así que, por lo tanto, muchas gracias a ellos y, como no, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Gracias.